En este día tan especial Dios te bendiga a ti papá En este canto yo quiero decirte Que te amo con el corazón En este canto yo quiero decirte Que te amo con el corazón Tú me cuidaste, me protegiste Te has enseñado el camino del bien Gracias por todo lo que me has dado Y has sufrido por mí Te doy las gracias por los consejos Que me has dado para mi bien Sé que no tengo como pagarte Pero mi Dios te recompensará Sé que no tengo como pagarte Pero mi Dios te recompensará Tú me cuidaste, me protegiste Me has enseñado el camino del bien Gracias por todo lo que me has dado Y has sufrido por mí Tú me cuidaste, me protegiste Me has enseñado el camino del bien Gracias por todo lo que me has dado Y has sufrido por mí Gracias por todo lo que me has dado Y has sufrido por mí Gracias por lo que me has dado